El caso de Niño Lorenzo no está cerrado. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de entrevistar a una de las personas que estuvo bien adentrado en este caso, entrevistando a las figuras principales del mismo y luego de esa entrevista programada de televisión locales en PR, empezaron nuevamente a indagar del mismo, entrevistando a diferentes figuras del Departamento de Justicia de Puerto Rico y obviamente reafirmando que ellos entienden que fue el manco el que asesinó al Niño Lorenzo. Dicho eso, en conversaciones con esta figura mega importante en Puerto Rico, me dice, ¿por qué no colaboramos y hacemos una serie de entrevistas donde pueda por fin buscar al verdadero asesino de este niño? Con nosotros, Frankie Jay, en colaboración con Molucco TV. ¿Cómo estás, Frankie? Frankie. Excelente, me alegra saludarte, Jorge. Gracias por la oportunidad. Frankie, cuando hicimos el podcast, donde estábamos hablando de tu carrera como locutor de radio, personality, ¿cómo surgió lo de reportero? ¿Cómo te adentraste full a lo del caso del Niño Lorenzo? Bueno, a mí me ha sorprendido tremendamente, gracias al público. Antes que todo, gracias al público. Y el ego no es malo, el ego es lo que te mantiene vivo. Lo que pasa es que hay que negociar con el ego para que no te domine, pero el ego es bueno, te mantiene vivo y es lo que te lleva a ti a hacer cosas como la que estás haciendo. No, no, el ego te da la seguridad para tú poder proyectarte en estas cámaras con una seguridad y estar claro en lo que tú das. Tú no lo vas a decir, pero lo voy a decir yo. La plataforma de Molucco TV para mí es el medio más poderoso ahora mismo en Puerto Rico. Están hablando con una persona que trabaja muchos años en televisión y en radio. La televisión a usted lo limita. Con mi trabajo como reportero, te puedes llevar el mejor trabajo y de entrada te dicen, tienes minuto y medio. Pero ¿cómo vas a tener minuto y medio si el trabajo de las tres minutos es tan buenísimo? No, tienes minuto y medio. Y ahí tienes un problema. Limitación de tiempo y muchas veces el contenido te lo manejan. Es decir, que tú no manejas tu contenido. Esa es la ventaja que tienes aquí en Molucco TV. Y te agradezco tus palabras. Yo honestamente todos los días me sorprendo. Por ejemplo, esta entrevista que yo te hice aquí en Molucco TV tiene casi 400 mil views. Sin contar los clips que se subieron a Molucco Clips, a los shorts en YouTube y también a los reels en mi cuenta de Instagram. Sí, yo vivo bien agradecido porque la gente le ha dado a este canal y a esta plataforma un poder muy grande. Y de cierta manera uno tiene una responsabilidad que muchas veces uno dice yo no la pedí, pero la tengo. Y tengo que ser responsable con lo que digo y hago. Por eso es que mucha gente me dice, tú has cambiado en tus entrevistas. No, es que ya sí he cambiado. Porque ustedes me mandaron, o sea, básicamente ustedes me dieron las instrucciones de cambiar. Porque cada cosa que yo digo por aquí siempre es utilizada en mi contra, positiva o negativamente. Así que en ese sentido vamos a utilizarla positivamente. En el caso del niño Lorenzo creo que sí. No puede haber limitaciones. Eso es lo que asesina la radio y eso es lo que asesina la televisión específicamente. Que tú me digas a mí que tengo un minuto treinta para llevar. De los reportajes que tú hiciste, hubo contenido que jamás salió y que era bien relevante, bien importante para que la gente lo supiera, específicamente en el caso del niño Lorenzo y te lo tuvieron que cortar porque tenías un minuto treinta para que el público lo viera. En aquel caso específico, agradezco a la producción y a Cobo porque Cobo era más liderado en términos de alto tiempo. En los setos es un poquito más limitado. Cuando se veía que era un buen material la producción y todo el mundo trabajaba y sí iba el material completo. Ese es el caso de las entrevistas a los doctores del CDT famoso en Dorado. Pero sí hubo ángulos. Acuérdate que una cosa es estar en la oficina, con todo respeto. La gente que trabaja en producción hace muy buen trabajo, pero cuando tú estás en la calle son otros veinte pesos porque te está llegando información directa y en este caso a mí me llegó mucha información directa que nunca sale a la luz pública y hubo determinadas cosas que yo no las llevé a la oficina porque yo sabía que no se iban a trabajar. Pero fueron cosas bien delicadas. Y tú aprendes mucho, Jorge. Cobo Santa Rosa, me parece sí, que como sus números y él como, aunque tiene muchos productores y tiene una gran productora que la conozco, pero él también obviamente tomó una licencia y se va por encima de las reglas de la televisión. Y sí, hay que aceptarle, admitirlo, que habían paquetes que eran sumamente largos, pero no importa. Todo por el bien del caso. Porque él sí vivía preocupado y quería dar por el culpable o la culpable o los culpables del niño Lorenzo, ¿correcto? Es correcto. Él quería lograr, sin duda alguna, yo te puedo asegurar que se quería, ese era el objetivo. Trabajar para lograr finalmente llevar este caso, que fuera un caso sólido más allá de dudas razonables y se sostuviera en un tribunal. Porque tú puedes tener mil ángulos, pero si no se sostiene más allá de dudas razonables, pues no va por ningún lado. ¿Qué es lo que pasó cuando acusaron a Gustavo Rivera se dijo el manco? Las autoridades locales, estatales lo acusan, lo defiende Magri o Maxó y ahí está el resultado. O sea, Gustavo Rivera se dijo el manco. No puede volver a ser juzgado jamás por este caso. Está totalmente fuera del escenario legal de este caso. Justamente cuando yo terminé de entrevistarte, que se fue a virar la entrevista y que nuevamente los medios de comunicaciones en Puerto Rico empezaron a hablar del caso del niño Lorenzo porque no se hablaba del caso del niño Lorenzo, porque pasaba un montón de años y no pasa absolutamente nada. Carlos Cáceres, ex director del FBI en Puerto Rico, nuevamente lo entrevistan luego de la entrevista que se hizo aquí en Mólico TV. Y él sigue reafirmando que fue el manco. Y entonces nuevamente es como este, así lo veo yo, este es mi percepción, este es como este lavado de cara para que no, o sea, no queremos perder, ese era el tipo, pero claramente vemos que realmente no es, o sea. Ya se probó que no era. Se probó que no era. Es un tribunal. Pero mira lo interesante de Carlos Cáceres, ¿verdad? Que respetamos, aquí en Mólico TV, respetamos a otro tipo. Pero la gente que no respeta también se equivoca. Exactamente. O tiene intereses creados. Que yo te dije que había allí en esa escena, en la entrevista anterior, que había un agente federal. Entonces, lo que en aquel momento se señalaba era que había un objetivo político detrás de este caso, porque cualquier gobernador, Jorge, que logre esclarecer el caso Lorenzo, se va, se pone la capa de la gloria, queda como un héroe. Y en aquel momento se decía que los federales tenían interés que Luis Fortunio ganara las elecciones. Ese es lo primero. Lo segundo... O sea, es que le estaban metiendo a mí, tú sabes lo que pasa. Acuérdate que te dije que... Que no se te vaya de la mente lo que me vas a decir. A mí, yo interrumpo cada día menos a la gente que se sienta conmigo, pero ahí pensé que lo tengo que interrumpirlo, porque... A mí me cuesta tanto, todavía me sigue costando, y yo sé cómo trabaja la película del gobierno. O sea, cuando yo me quiero, necesito algo para poder ganar elecciones. Luis Fortunio, que fue uno de los gobernadores más... Bueno, solo hemos tenido, cuatrenio tras cuatrenio, basuras de gobernadores, basuras de administraciones. Pero Luis Fortunio, que quería ganar las elecciones, ahí está brutal que, mano, métanle mano a ese caso. No porque quiero realmente averiguar quién fue el que mató al niño, no. Es porque yo quiero ganar las elecciones. Mira que lo único que tenemos es el manco. Cúlpalo y métalo preso para salir bien. Entonces, ese tipo de basura son las que realmente... Oye, y esto pasa no tan solo en Puerto Rico, esto pasa a nivel del mundo. Porque así es que se maneja la política. Así es que se maneja, dice, la justicia. No hay justicia, nada. O sea, es la cantidad de gente a que hay presa. Porque el alcalde o el presidente o el gobernador del área de donde acusaron a esa persona necesitaban tener un culpable y ante la percepción pública que dijeran, está atrapado. Pero realmente el verdadero asesino está suelto y el inocente está en la cárcel. Tú sabes, voy a salirme un poquito del tema de Lorenzo para hablarte del caso de Luis Figueroa. Padre, antes de llegar a señalar a Lidia Echevarría, se señalaron a dos personas primero y hicieron un show mediático. Los hermanos Bronco y otra persona más fueron acusados, fueron señalados y al final se provocó y ellos no tuvieron nada que ver. Ellos dijeron, pero ¿de qué me están acusando a mí? Yo no tengo que ver nada absolutamente en este caso. O sea, que es correcto lo que tú dices. Se manipula el pueblo con miedo. Eso es clásico. Tú puedes manipular un pueblo con miedo. Lo hacía Hitler, lo hacía un montón de personalidades del pasado y políticos. Lo hacían, lo han hecho y es una forma de tú manejar. En el caso de Lorenzo, es bien interesante lo que dice Carlos Cáceres. Por eso nosotros, y me voy a tomar el atrevimiento de tomar unas palabras y decirles como si fueras tú. Nosotros queremos que ustedes piensen. Yo estoy seguro que Jorge no quiere tener una secta. Jorge quiere tener gente, seguidores que piensen. Una secta es aquel como David Goresh, como Jim Jones, la Guyana, que en un momento le dijeron a los seguidores tienen que beberse esto porque pronto se va a acabar mañana. Y vinieron todos los... Murieron. Eso es una secta. Tú no quieres tener una secta. Tú quieres tener gente inteligente, que piense. Bueno, los que estuvieron inteligentes no se bebieron eso y se fueron corriendo ahí cuando vieron a los demás morir. Pero hay gente hoy día en Puerto Rico que de lo que tienen es una secta. Y tú le preguntas, ¿quién dijo eso? ¡Ah, lo dijo fulano de tal, olvídate! Y yo digo, guau. No, 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 es que para mí es bien importante que nosotros le vamos a dar el contenido. Como dice Andrew Álvarez, yo te doy el contenido y tú buscas. Exactamente. Y tú usa esa masa que tienes ahí arriba que se llama cerebro. Utilízalo. No corras como un carrito con terremoto y diciendo, ¡Ah, es que el Mólus lo dijo! Y yo te agradezco 100% que me hayas dado esa credibilidad de la poca que puedo tener. Pero no. Te damos la data, te damos el contenido, te damos la información y tú piensas y llegas a tus propias conclusiones. Las conclusiones que estamos llegando hoy es que el manco obviamente no fue el que mató al niño Lorenzo. Pero mira qué interesante. Volvamos, retomemos a Carlos Cases. Lo que Carlos Cases no dice es que fue ilegal sacar a Luis Gustavo Rivera, seis hijos de la cárcel. Eso fue totalmente ilegal. Violaron la ley y los federales. ¿Por qué? Porque tenían que pedir permiso, informarle a las autoridades estatales y fueron y lo sacaron para interrogarlo. Ahí tienes el primer foul. Porque si yo realmente quiero resolverle el asunto, el caso, yo hablo con las autoridades estatales, le digo, mira, vamos a entrar en una colaboración. Yo quiero entrevistar a Luis Gustavo. Y cumple. Pero no, como eres en los federales, pues yo voy a sacar a Luis Gustavo y lo entrevisto. Fíjate que en la entrevista del programa no le dicen a Carlos Cases, pero ¿cuál fue la prueba científica que usted trabajó? No, mis agentes lo interrogaron y le cogimos una confesión. En serio. Luis Gustavo era totalmente manipulable. Tú le decías, el cielo es verde. Le decía, sí, el cielo es verde. Luis Gustavo dijo en un momento que él había dormido en una cancha, iba a dormir en una cancha, en Dorado. En Dorado, en el área que él iba, no había cancha. Pero ¿cómo abrió la puerta? ¿Cómo brinco la verdad? Sí, es que él abrió. Porque cuando tú ves la entrevista a Mario Moczó, lo que dice Mario Moczó es una bofetada contundente a lo que están expresando los federales. La prueba de ADN. Es que no me quiero adelantar a la entrevista. La prueba de ADN. ¿Quién lo presenta? Pues la prueba de ADN. Presenta la entrevista. O sea, tienes un empaquete. Porque, señores, esto es un contenido que estamos trabajando con Frank y Jay, donde estamos revisitando contenidos y nuevamente entrevistando personas para que a usted se le refresque la mente y la memoria y específicamente con el licenciado que representó el manco. Vamos a ver la entrevista de Mario Moczó y retomamos la entrevista. Adelante. Estoy con el licenciado Mario Moczó, quien fue la persona, el abogado de Gustavo Rivera Seijo en un momento, el manco. Las autoridades federales se expresaron por medio del exdirector del FBI, Carlos Cáceres. Me gustaría conocer su opinión ante estas expresiones de Cáceres. Pues, mira, realmente no tengo más que decirte que son bien desafortunadas porque, obviamente, el caso es un caso que tiene récord. Hay una resolución de un juez que es de vista preliminar. El caso se grabó y todo el mundo ha visto las pruebas, las evidencias, las discordancias y que no hay forma de, obviamente, vincular a nuestros representados con esos hechos. O sea, que son bien desafortunadas y a destiempo. ¿Por qué la insistencia, a su modo de verlo, licenciado, y usted tuvo acceso al expediente? Hay un montón de cosas ahí que no han trascendido públicamente, pero yo sé que usted la conoce muy bien. Hay muchos detalles, puntos, que no se han tocado dentro del caso Lorenzo. Bueno, lo que pasa es que recuerda que nosotros no llegamos al juicio. Así que, como tal, no tuvimos acceso al expediente completo. Más bien a lo que se nos dio, que era prueba exculpatoria, que le ayudaba a su defensa o probaba que él no había sido doctor de los hechos. Y esa prueba se nos dio incluyendo las confesiones, porque hay muchas cosas que nosotros no tuvimos acceso. ¿Qué prueba podemos compartir con el público? A modo de repaso, traerlo hoy día al escenario dentro de esas pruebas que son contundentes, que sacan a Luis Gustavo como el autor del asesinato, contrario a lo que dicen los federales, que los tuvieron allí entrevistando un par de horas y a la par de horas ya sabían que había sido indudablemente él. Pues ADN, que es prueba científica. O sea, ¿no había ADN de Luis Gustavo? Nunca hubo ADN de Luis Gustavo y tampoco... ¿En la escena o en el cuerpo de Lorenzo? En ninguno de los dos, ni en la escena, ni en el cuerpo, ni en la sangre que se encontró en la escena, en la cama donde murió el niño. Pues no había ADN de él. Hubo pruebas patológicas también como los golpes, la forma que sufrió los golpes fatales del niño. No son concordantes con las confesiones de él, el arma homicida, los patrones de sangre, las puertas, bueno, todo. O sea, no hay nada que concuerde con la teoría de que este muchacho fue el autor. Genéticamente, entonces, Luis Gustavo no estaba allí, no fue parte de la escena del asesinato. Exacto, y esa prueba es una prueba que es contundente, ¿no? Esa prueba se está usando últimamente para sacar a personas que han sido culpables en el pasado del delito y con esa prueba científica se puede exculpar de toda duda. Es razonable desde que le están dando carcelaciones, casos como el de Aguada, los inocentes de Aguada, casos como se están dando en Estados Unidos con el proyecto Inocencia también aquí en Puerto Rico. Así que, obviamente, yo entiendo que eso es... Esa presión puede ser como búsqueda de pauta. Obviamente, cada vez que se menciona este caso, pues la gente tiende a apretar la atención, a crear discusión y es bien desafortunado porque es una tragedia. Licenciado, los asesinos de Lorenzo están en la calle, están libres en este momento. Bueno, obviamente, porque mi representado no salió culpable, no se probó nunca que él fuera... En una etapa temprana del proceso se probó de que él no tenía que ver con el asunto, así que yo entiendo que esa es la conclusión adecuada de que sí, o en efecto, ese niño, no hay duda que murió asesinado y que lamentablemente quien fue, pues no pagó por él, no está pagando por esta tragedia. En síntesis, Mare Moxó lo que dice aquí, es que lo que tú me dijiste hace unos minutos atrás no se puede volver a acusar en el manco y que las pruebas de ADN lo excluyen completamente de que él fue el que mató al niño. Lo más científico hoy día, Jorge, es las pruebas de ADN. Hace semana y media en Apple News salió reportaje donde establece que 200 años después de la muerte de Beethoven, un mechón de pelo de Beethoven va a ser evaluado a nivel de ADN para determinar de qué murió. Usted está viendo eso para que vea la importancia de las pruebas de ADN. Entonces, los federales dicen que con un interrogatorio ya saben. Yo vi un documental en Netflix interesante que trata de crímenes sin resolver y como detectives de la década de los 70 y 80 no tenían obviamente las facilidades de tener las pruebas de ADN. No recuerdo muy bien años cuando arrancó esta tecnología pero se han revisitado un sinnúmero de casos que se han resuelto gracias a la prueba de ADN y mucha gente ha salido de la cárcel luego de haber cumplido no sé cuántos años porque se ha demostrado que gracias a esa prueba de ADN ellos no fueron los. Y mucha gente ha sido encausada porque se estableció que ellos fueron los culpables y que estaban en la libre comunidad. Mira qué interesante. Ok, Mario Moxo que vamos a partir de vamos a partir de mira mira cómo me tiene este contenido usando palabras que nunca uso. Vamos a partir vamos partiendo de la premisa este wow estoy a otros niveles. vamos a partir de la premisa en serio de que Mario Moxo este caso fue el que lo rankeó porque recuerda el manco no tenía dinero para pagar alguien que lo defendiera el Estado pues te da un abogado pro bono pro bono Mario Moxo es el abogado lo defiende obviamente gratis bueno pro bono y gana el caso es una vergüenza el Estado Puerto Rico el Departamento de Justicia es una vergüenza porque tener un caso tan basura y vamos a partir también no porque tú seas un abogado pro bono era una porquería abogado no 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 Mario Moxo o sea era la o sea la carrera de Mario Moxo es antes del manco y después del manco no sé pienso yo porque tuvo la visibilidad así es totalmente de acuerdo y lo interesante es todas las cosas que dice Mario en esa entrevista que usted acaba de ver para que llegue a sus propias conclusiones el ADN deja afuera del escenario a Luis Gustavo y él dice ¿por qué insisten los federales en meter a Luis Gustavo en esto? es que yo siento que estamos rellenando en este caso estamos en el mismo círculo vicioso ¿por qué será? hay un nombre que nunca se ha mencionado que posiblemente también tenga que ver o el asesino está en los nombres que siempre se han mencionado yo creo que las personas de interés eso no ha cambiado ahora lo interesante es quién es realmente o quién estaba esa noche en la casa del niño Lorenzo quién estaba realmente yo no creo que allí había por lo menos verdad y no me cree a mí llegan sus propias conclusiones yo no creo que allí había una orgía ni nada de eso simplemente yo creo que allí sucedió algo y desembocó en el resultado de la muerte del niño Lorenzo hay que establecer quién realmente estaba allí por eso siempre voy a insistir que me está bien interesante que los federales quieran entrar a un caso que no tienen jurisdicción que violen las leyes cuando hay un agente federal se me honesto Franky ¿tú crees que en algún momento este caso no está cerrado? no pero le están dando la atención que amerita o cuando un caso no está cerrado un caso como este que fue hace ¿en qué año muere el niño Lorenzo? 2010 lo mataron en el 2010 13 años tuviera 18 años más o menos Lorencito adolescente realmente cuando un caso este caso no está cerrado lleva 13 años investigándose obviamente tiempo que pasa verdad que huye ¿tú crees que después de 13 años vamos a llegar a la conclusión de quién fue el verdadero asesino del niño Lorenzo? había un término que se utilizaba el círculo no recuerdo bien en un acuerdo que supuestamente decían los especialistas que había entre el grupo que eran las personas de interés que era un pacto de silencio aquí nadie habla eso se dice ya es hermético aquí nadie habla si alguien rompe ese pacto de silencio la cosa puede cambiar pero acuérdate de esto quienes estaban esa noche allí es la clave también tienes una entrevista a la licenciada María Soledad Saez ¿quién es ella? bueno lo que pasa Jorge es que la figura de Luis Gustavo Rivera se hizo todo el mundo la recuerda por el caso del niño Lorenzo pero Luis Gustavo previo a esto tuvo una situación con un deambulante en Santurce él tiene una pelea con un deambulante en Santurce hiere al deambulante utilizando una botella y más adelante el deambulante muere y ahí es que entra en la escena la licenciada María Soledad Saez a bregar con Luis Gustavo Rivera Seijo del Manco y a trabajar con él este caso si alguien conoce bien también a Luis Gustavo Rivera Seijo es la licenciada María Soledad Saez una excelente abogada vamos a ver la entrevista que Frankie le hiciese a la licenciada adelante licenciada usted acaba de ver lo expresado por Carlos Cases ex director del FBI sobre la postura que ellos que el FBI dice que estuvieron varias horas entrevistando a Gustavo Rivera Seijo quien usted representó en un momento y que a ellos no les cabe duda que fue Luis Gustavo quien asesinó o participó en el asesinato del niño Lorenzo cuál es su reacción bueno tengo varias reacciones en primer lugar me llama la atención que se obvia totalmente el hecho de que esas confesiones que él está aludiendo ahí sobre eso se pasó se pasó prueba en la vista preliminar y en la vista preliminar en alzada y ya el tribunal decidió sobre esa prueba o sea que yo pensé inicialmente cuando vi la entrevista que iban a traer una prueba nueva ¿qué decidió el tribunal en aquel momento lo que usted está diciendo? bueno en aquel momento se discutió que para el momento en que a Luis Gustavo se le tomaron esas confesiones había una orden de protección que había pedido yo en mi caso porque el caso por el que yo lo representé a él no tiene ninguna relación con este otro caso es un caso que terminó siendo absuelto por insanidad mental imputable es el término imputable eso quiere decir que para la fecha en que se cometieron esos hechos por el que yo los representaba que fue sentenciado precisamente en el 2010 o sea que es una fecha compatible con la fecha en que él tomó las confesiones él estaba declarado inimputable por un perito que contratamos nosotros el doctor el psiquiatra de la defensa pero también estuvo de acuerdo el perito que contrató la fiscalía el doctor que contrató la fiscalía también un perito psiquiatra ambos peritos coincidieron en que él era inimputable durante ese proceso de preparación para la defensa de inimputabilidad en el caso mío que resultó ser un homicidio que lo que le dicen asesinato atenuado se llamaba en aquella época ese es el caso con el diambulante en Santurce y que es es atenuado y era un delito de tercer grado con una pena menor a lo que es un asesinato porque eso también hay que aclararlo no es un asesinato es cuando se produce una muerte producto de un arrebato de cólera o subita pendencia le decían antes era el término que se utilizaba que era lo que se le decía homicidio después pasó a llamarse asesinato atenuado y es una pena mucho menor que la del asesinato en primer grado es importante establecer lo que usted acaba de decir esto cuando usted lo representa al Gustavo Rivera Seijo no tiene que ver nada con el caso de Lorenzo ahora ya tenía un problema en términos de su estabilidad mental ¿cuál era el estado mental del Gustavo Rivera Seijo en el banco? como siempre lo pueden traer en los detalles de su diagnóstico pero si puedo decir que hasta el día de hoy todavía él se encuentra sometido a una medida de seguridad producto de su absolución en ese caso porque resultó inocente era Luis Gustavo una persona que tal vez pudieran manipularla si las autoridades o alguien le dice mira yo quiero que tú te digas esto o otro porque tengo entendido que él cambió esa confesión como tres o cuatro o cinco veces bueno sobre eso quien puede decir más es el compañero que lo representó en la vista preliminar por este caso que es el que tuvo acceso a esa prueba ¿verdad? pero yo sí puedo decir que yo pedí una orden de protección porque cuando lo entrevisté a él estando él referido a evaluación con el psiquiatra de aquí del tribunal él me notificó que habían ido a hablar con él y que le habían mostrado unas fotografías ¿quién había ido a hablar con él? él no me supo aclarar eso por lo tanto yo pedí una orden de protección en aquel momento donde se estableció y la juez Elizabeth Linares que en paz descanse la honorable juez me concedió esa orden donde se decía que cualquier intervención con él por cualquier funcionario del estado investigativo fiscal quien fuera tenía que notificárselo a la defensa es decir y usted disculpe que la interrumpa Carlos Cácer habla muy bonito ahí muy bien pero lo que no dicen es que si lo sacaron de la cárcel lo hicieron de manera ilegal el FBI lo hizo entonces de manera ilegal podemos establecer eso bueno hay una orden del tribunal que el FBI no cumplió si ellos alegan que ellos no tienen que cumplir con las órdenes de los tribunales de esta jurisdicción que lo digan igual que pueden decir que las decisiones que toman los jueces de aquí no tienen ningún peso para ellos que ellos no respetan ni respaldan las determinaciones de los tribunales nuestros en Puerto Rico porque fíjese que aquí dos jueces evaluaron esa prueba incluso entre los testigos había una ex fiscal federal y que ahora es abogada de defensa pero esa fiscal era testigo en ese momento y los jueces que vieron la vista preliminar y la vista preliminar en alzada consideraron todo eso y determinaron no causa ya está claro los federales violaron la ley y no lo decimos nosotros lo dice el récord el expediente está todo ahí está claro ahora yo le quiero hacer una pregunta licenciada a todo lo que usted vio de Luis Gustavo sería capaz Luis Gustavo de haberle hecho daño a Lorenzo no estoy diciendo que lo mató haberle hecho daño a Lorenzo bueno es que esa pregunta es incontestable ¿verdad? porque como que yo puedo decir todos somos capaces de hacer daño o de no hacerlo la situación aquí en cuanto a Luis Gustavo es sencilla es que ya el proceso que hay en nuestro país y el que siempre abrazan las personas como por ejemplo las agencias como la del FBI el proceso de ley y orden del que yo soy muy crítica y siempre lo he sido pero el proceso que ellos dicen en lo que ellos creen es que una vez los tribunales determinan pues esa es la determinación que prevalece y a mí lo que me llama la atención es que vengan a decir esto como si no se hubiera nunca presentado esa evidencia en un tribunal y no hubiera habido unos procesos donde precisamente largos que fueron televisados que todo el pueblo tuvo oportunidad de verlos porque generó muchísimo interés y la determinación en las dos instancias fue no causa entonces ya eso está juzgado entonces lo que me preocupa es la insistencia bueno lo que me preocupa es que entonces se acabó todo quedó ahí nunca vamos a saber qué pasó porque si insistimos en esta vía que fue descartada por el sistema o por entonces nunca vamos a saber qué pasó la pregunta se en el aire ¿quién mató a Lorenzo? bueno esa es una de las grandes tragedias que es recurrente fíjense que a estas alturas todavía estamos yo pensé que ya eso estaba resuelto pero vuelve a surgir porque cuando la gente no está conforme con cómo las instituciones manejan los casos se suscitan en estas circunstancias ¿verdad? hay una yo creo que es válido decir que nuestro sistema de ley y orden está en crisis hay que revisarlo es el momento de sentarnos todos nosotros ¿verdad? como pueblo y buscar unas alternativas con las que la gente esté conforme que la gente se sienta de verdad segura y protegida muchas gracias licenciada para Molusco TV muchas gracias gracias a ustedes bien interesante lo que dice la licenciada y podemos repetir lo que ella básicamente dice casi al final ya de la entrevista bueno ella establece que la justicia en Puerto Rico está en crisis y en términos de Luis Gustavo que era totalmente manipulable era totalmente manipulable el término que salió a relucir en estos casos es inimputable inimputabilidad tú no le puedes imputar a él una serie de cosas porque el tipo está inestable emocionalmente sí sí en arrea bichuela en arrea bichuela o sea nosotros podemos buscar las palabras más bonitas para que la gente y los abuelos licenciados entiendan y toda la cosa pero recuerda que la mayoría de la gente que nos ve son de la masa y hablan como nosotros hablamos en arrea bichuela era manipulable es que el departamento de justicia podía sacar a este pana de la cárcel y decir hacerlo creer de que él sí lo hizo hemos visto documentales donde donde manipulan a diferentes seres humanos que son débiles de mentes y ellos piensan realmente que fueron ellos es que no me acuerdo lo más seguro dale tranquilo cumple cuatro añitos la gente se olvida de eso te sacamos y te sacamos de Puerto Rico y ya y ante los ojos del estado del país que sea cogieron a alguien y la gente está tranquila y nosotros no podemos hacerle coro a eso nosotros tenemos que realmente siempre votar por la calidad por la perfección por que saiga el trabajo como es no porque manipulen siempre un pueblo siempre los pueblos son mega manipulables y en Arriba Bichuela lo que dijo esta licenciada es que este pana está tú sabes bien manipulable no es estable de mente y que cualquier persona lo puede sentar ahí hacerle creer que le asesinó a alguien pero porque era eso porque Luis Gustavo su condición mental era psicótico él tomaba consumía una serie de medicamentos que lo llevaban a alucinar wow lo hemos visto lo que pasa tú sabes lo que pasa es que yo no sé si les pasa lo mismo yo desde que veo documentales yo estoy bien bien juzgado con los documentales y específicamente de los de crímenes sin resolver o crímenes que se resuelven y veo cuando entrevistan a los detectives a personas que trabajaron en el FBI o en la policía del lugar que sea y mano esto que vemos literalmente es esto entonces wow tú sabes la cantidad de cosas que no sabemos pero que sí sabemos o que podemos especular que está pasando y específicamente el caso del niño Lorenzo que no te quepa la menor duda que es así te voy a decir algo que nunca he comentado dentro ahorita tú me hablabas si había cosas que no habían trascendido pues había un detalle bien importante porque yo entrevisté a una persona y esa persona me dijo cercana a Luis Gustavo Rivera Seijo me dijo Luis Gustavo me dijo a mí que él no mató a Lorenzo y esa persona es vital en la vida de Luis Gustavo Rivera Seijo vamos a tener la oportunidad en esta serie de entrevistas de tener esa confesión en cámara bien difícil Jorge eso fue vía telefónica yo haciendo el seguimiento de esta persona yo creo que es justo y necesario repasar el caso traer siempre que podamos hacerlo traer las entrevistas para que la gente llegue a sus propias conclusiones que es lo que queremos y que mantengamos escuche bien mantengamos vivo este caso porque si Lorenzo hubiese sido un hijo suyo un sobrino un nieto usted hubiese querido saber quien mató a Lorenzo hay evidencia que queda por descubrir en el próximo capítulo que es lo próximo que tenemos en lo próximo vamos a estar hablando con una detective de alto perfil en Puerto Rico porque nos va a hablar de la importancia y como se trabaja una escena de asesinato y la importancia del ADN tenemos que remarcar eso porque es determinante no tan solo en este caso en cualquier caso seguimos contigo Frankie J próximamente en el capítulo número 2 me alegra saludarte Jorge gracias por la oportunidad gracias a ustedes por estar con nosotros segundo capítulo próximamente aquí en Molucos TV gracias a ustedes